Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Aquí nos encontramos con el videito explicativo del práctico de angiospermas, el primero de angiospermas, el número 14, de ahí que digamos angiospermas 1, con los temas que vamos a introducir hoy que son los de flor e inflorescencia. Posteriormente vamos a tener dos prácticos más, al menos, de angiospermas que tengan que ver con ya los procesos más de polinización y finalmente el de fruto y semilla. Como siempre, comenzamos caracterizando lo que es el grupo, estamos ya a partir de la semana pasada que vimos el práctico de angiospermas dentro del grupo de espermatófitas, que tiene que ver con el desarrollo, la presencia de semillas, que está vinculado con una estructura muy particular, que también vimos ya en el práctico anterior que se desarrolla dentro de lo que es un óvulo. Una de las características principales, por supuesto, es la presencia de la flor, son el mayor grupo de plantas terrestres que se conocen, aproximadamente 235.000 especies, extremadamente diversificadas debido a la gran plasticidad vegetativa que presenta, y ahora vamos a ir viendo alguna de esas cuestiones, presentan unos megasporofilos u hojas modificadas que constituyen carpelos y van a conformar una estructura particular y novedosa, en este caso que se denomina ovario. Ahora vamos a ver cómo se conforma. A partir de ello, por la transformación de esos carpelos, se forma o se transforma ese ovario en un fruto, en cuyo interior van a estar guardadas o protegidas las semillas. Hay un desarrollo, un ametofito jovenino rápido, que constituye lo que nosotros aquí vamos hoy a reconocer como saco embrionario, y aparecen también, así como megasporofilos modificados, microsporofilos modificados, que están constituyendo uno de los verticilos que van a conformar las flores, que son los estambres, y esos llevan los sacos polínicos o microsporánicos. Y otra particularidad muy importante que nos da en este grupo, tiene que ver con el desarrollo de un tejido nutricio o endosperma, con fluiría 3N, que se da a partir de lo que nosotros conocemos, o vamos a denominar como doble fecundación. Como verán, en esta primera diapositiva que les estoy presentando, las características en forma muy resumida de lo que es el grupo de angiospermas, aparecen muchísimas, muchísimas, pero varias terminologías o conceptos nuevos. Mucho de esto está muy vinculado, por supuesto, por la gran diversificación que ha presentado este grupo, y de alguna manera con una propuesta evolutiva que presentó el grupo para de ahí estar en absolutamente o prácticamente todos los ambientes que podamos registrar o pensar. Comenzando, por supuesto, con la definición o con la caracterización de lo que es la flor, que es lo que determina o caracteriza a este grupo, que se origina en la yema axilar, que constituye la estructura de protección de los elementos reproductivos, en especial gametas y el embrión, y muy importante para la dispersión de las semillas, el desarrollo de un fruto que no es ni más ni menos que este ovario maduro que ahora vamos a ir caracterizando y en el ciclo de vida lo vamos a detallar. ¿Cómo podemos definir una flor? Bueno, aquí hay una definición, hay muchas, van a ver tantas como autores o biografías que ustedes puedan revisar, pero yo traté de resumirla en uno que me parece bastante representativo, que tiene que ver con que es un eje abreviado que está aportando hojas estériles y fértiles dispuestas de una manera particular que es la que vamos a ir analizando. Las hojas estériles son las que nosotros conocemos o vamos a denominar cáliz y corola, mientras que las fértiles son unas novedosas, si se quiere, que tienen que ver con el desarrollo del geneseo y el androceo. Generalmente todas estas hojas o verticilos se disponen justamente en forma verticilada u ordenada de una manera desde afuera o de lo más externo hacia adentro, constituyendo el cáliz, que serían el conjunto de hojas modificadas, pero que en definitiva tienen aspecto de hojita y por lo general son de colores verdes, por lo general, mayoritariamente, que se denominan sépalos, hacia adentro hay otro conjunto de verticilos de hojas estériles que no naturalmente o mayoritariamente es la inversa, que los sépalos son más coloridos o más atractivos, incluso pueden presentar doble línea de verticilos o con tamaños bastante importantes que constituyen lo que son los pétalos. El conjunto de esos pétalos conforman el segundo verticilo de hojas estériles que conocemos como corola. Hacia adentro, aquí ustedes lo ven, en esto como rematando en unas cabecitas amarillas a partir de unas estructuras largas verdes que constituyen el androceo, que el androceo en realidad es el conjunto de estambres, estos estambres están constituidos por este palito que lo eleva, que constituye el filamento, y remata en dos anteras que llevan en su interior a los sacos polínicos que es donde se van a desarrollar por mediosis la microspora. Y lo más interno, que es el que ustedes ven aquí con aspecto de una botellita, con varias partes que podemos identificar, que es ese conjunto de hojas modificadas o cartelos o megasporofilos que constituyen el gineseo. Este gineseo está conformado por básicamente estas tres partes que ustedes ven, una parte más central, más gordita, que constituye el ovario, que es hueca, una parte que puede ser más o menos alargada, puede ser muy variable en distintos grupos que constituyen el estilo, y remata en un sector apical terminal, que también es muy variable en cuanto a su morfología, que constituye el estigma. El conjunto de este estigma, estilo y ovario es lo que nosotros conocemos como gineseo, y en definitiva es el que está conformado por esas hojas modificadas o megasporofilos que son los carpelos. Aquí tenemos un detalle del sector del ovario de este gineseo, en el cual, como les comentaba, es una cavidad sobre el cual se pueden insertar de distintas maneras, las que también vamos a analizar, los ovlos. Los ovlos sí son estructuras que ya hemos visto en la práctica anterior, tienen básicamente la misma conformación, un tegumento externo, que no es continuo, que deja una micrópila o espacio, y en el interior el nucelo o tejido madre de las megasporas, en donde a partir de meiosis se van a generar. Las flores, a su vez, las podemos caracterizar como flores hermafroditas o flores monoicas o dióicas. Esto también, esta terminología estuvimos utilizando en la clase pasada, cuando caracterizamos a algunos grupos de las gimnospermas, respecto a si en un mismo eje o pie, en una misma planta podemos tener las dos estructuras reproductivas, o las tenemos en plantas separadas, o puede ocurrir que se dé, en algunos casos, como vamos a analizar, por ejemplo, en el caso de las influorescencias, que se puedan dar, por ejemplo, también flores de tipo hermafrodita. Aquí vamos a empezar con una serie de diapositivas, a ir caracterizando un poco alguno de, justamente, los caracteres que van a necesitar ustedes para desarrollar la práctica. Una de ellas tiene que ver con el número de verticinos, que son un poco los que les estuve anunciando recién, que son ese cáliz, corola, androceo y gineceo. Cuando encontramos todos esos verticinos, es decir, podemos distinguir los sépalos, los pétalos, los estambres y el gineceo, es decir, el cáliz, la corola, el androceo y el gineceo, hablamos o decimos que estamos en presencia de flores completas. Cuando falta alguno de estos verticinos, que es el caso de este ejemplo que tenemos aquí, a esa flor la denominamos flor incompleta. A su vez, podemos hacer otra caracterización que tiene que ver con si podemos o no diferenciar estos verticinos. Si diferenciamos bien el cáliz y la corola entre sí, como este caso, donde se nota muy bien lo verde que serían los sépalos, lo más amarillito que son los pétalos, es decir, vemos el cáliz y la corola bien distintivas, decimos o hablamos de que tienen perianto, y las flores, en donde se distinguen bien esas partes, son flores periantadas. En cambio, como en este caso, en donde no puedo diferenciar cáliz de corola, veo todo del mismo tono, color o forma, digo que tienen perigónio, y en ese caso las flores son perigoniadas. Aquí les estaba resumiendo de alguna manera, un poco de lo que estuvimos charlando sobre las anteriores, con qué están vinculadas en cuanto a función de estos verticinos, es decir, el cáliz que está conformado por los sépalos, básicamente, por lo general, están más relacionados con la función de protección de las otras piezas florales, y en particular cuando todavía están en forma de pimpollito. En cambio, la corola, con esos grandes pétalos, por lo general, son grandes o coloridos, la función está muy vinculada con lo que tiene que ver, aparte de la protección, con el reclamo, es decir, la atracción de las agentes polinizantes, que es lo que vamos a charlar, sobre todo en el segundo práctico que tiene que ver con la encartada. Respecto a cómo pueden estar los verticinos entre sí, entonces utilizamos dos tipos de prefijos, gamo o diali. Cuando están unidos o fusionados esos verticinos, utilizamos el prefijo gamo. Entonces, si estamos hablando de que tienen fusionados, por ejemplo, los pétalos, decimos que esa flor es gamo-pétala. O si tienen fusionados los sépalos, serían gamo-cépala. En cambio, cuando están separados, por ejemplo, en este caso, a diferencia de esta que tiene todos los pétalos fusionados, que sería un ejemplo de gamo-cépalo, aquí utilizamos el prefijo diali y decimos que es diali-pétala. O, si pudiéramos estar viendo desde abajo los sépalos que están todos libres, decimos que la flor es diali-cépala. Lo importante aquí es que ustedes registren el prefijo, ¿bien? El prefijo gamo está indicando la unión o fusión, mientras que el diali es que estén libres o están sueltos. ¿Bien? Lo podemos usar tanto para los verticinos estériles como para los pétalos. La otra clasificación que vamos a utilizar tiene que ver con el número de verticinos. El número de verticinos floral es un número de piezas constante por especie. Tal es así que podemos caracterizar o diferenciar, por ejemplo, entre las mono y las dicotiledonias respecto a si tienen un número de 3 o 4 o sus múltiplos. Si tienen los verticinos en número de 3 o múltiplos de 3, por lo cual las flores las denominamos trímeras, eso caracteriza al grupo de las monocotiledonias. Si en cambio tienen 4 o 5, hablamos de flores tetrámeras o pentámeras, y eso caracteriza al grupo dentro de la sangriaferma de las dicotiledonias. La otra caracterización tiene que ver con la cantidad de verticinos que puedan presentar. Entonces hablamos de flores homómeras o flores heterómeras. ¿Bien? Cuando, por ejemplo, tenemos distintas numeración de verticinos entre sí o la misma cantidad de verticinos entre sí. Otro tipo de caracterización o carácter que vamos a utilizar para desarrollar también en la práctica tiene que ver con la simetría floral. Es decir, si la flor, nosotros le podemos trazar más de un plano de división y tenemos imágenes simétricas, hablamos o decimos que estamos en presencia de una flor con simetría actinomorfa, regular o radiada. En el caso en el que podemos trazar un único plano de simetría, de esa manera tenemos una imagen especular, nada más, estamos en presencia de una flor con simetría de tipo sigomorfa, irregular, bilateral o monosimétrica. Y puede ocurrir que haya casos en los cuales directamente no podemos realizar ni siquiera un plano de simetría, es decir, no hay simetría, y hablamos o que estamos en presencia de flores ácidas. En cuanto al desarrollo de los verticilos fértiles, aquí vamos a presentar el caso del androceo. El androceo, como les comentaba, es el conjunto de estambres. Los estambres no son ni más ni menos que los microtorofilos, son locas modificadas, que están portando en estas anteras, aquí a los sacos polínicos, en cuyo interior son las desorradas micrófonas. Un estambre está conformado por un filamento y la antera. Esta antera, si le hacemos un corte, está constituido por dos tecas, que están fusionadas por tejido parenquimático entre sí, y en el interior de estas tecas es donde están los sacos polínicos o microsporanos, que es en cuyo interior, por meiosis, se van a formar las microsporas por grano de pola. Bien, eso es importante que registremos respecto a, si hacemos un análisis de parte comparativa con lo que vimos en la clase pasada, en un cono microsporanjeado. Ustedes recuerdan que sobre las hojitas o microsporofilos se disponían los sacos polínicos, en cuyo interior se formaban por meiosis y las microsporas. Ahora todo esto se desarrolla dentro de hojas modificadas que se estructuran de una manera particular que tienen que ver con el desarrollo de esta antera, que en su conjunto constituye el estambre. Varios estambres entre sí conforman lo que nosotros conocemos como androseo, o el conjunto de verticilo fértil. Los podemos a su vez clasificar según distintas características que tienen que ver con la relación del número de estambres con el de pétalos o tépalos, que me olvidé de comentarles que en el caso en el que hablamos de flores, en la que no distinguimos cáliz de corola, entonces no puedo hablar de tépalos ni de pétalos, hablo de tépalos. Puede ocurrir entonces que si está en presencia una flor perientada o perigoneada, puedo hacer una clasificación vinculando el número de estambre con estos verticilos. Puedo hacer una clasificación según cómo están unidos o no los filamentos, vamos a ver algunos ejemplos, que pueden estar unidos en un grupo o varios grupos, o también, por ejemplo, según la longitud de los estambres. Todo esto son estrategias, después también vamos a analizar más en la práctica que viene, con lo que tiene que ver el fenómeno o el proceso de polinización. Entonces, según la unión o fusión de los filamentos, que ocurre aquí en este ejemplo, acá están todos funcionados, y rematan hacia el final los estambres, como lo vemos acá en un detalle, esto que está aquí no, esto es el estigma del gineceo, los estambres son todos estos, que es donde vemos los filamentos, con sus anteras, fusionadas en un único grupo, y entonces hablo de que los estambres son monadelos. Podemos, por ejemplo, como en este caso, según la longitud del estambre, encontrar un grupo de estambres más cortos y otro más largo, dos más cortos y dos más largos, en este caso hablamos de estambres divinamos. O, por ejemplo, cuando tenemos la misma cantidad de estambres que de pétalos o tépalos, hablamos de flores isostémonas. Bien, cada una de estas, por supuesto, tiene muchas más variantes, puede haber que en lugar de un solo grupo estén fusionados en dos grupos, o uno libre y nueve fusionados entre sí, que es un ejemplo característico, por ejemplo, de las leguminosas. Puede ocurrir que en lugar de estar dos estambres más cortos y dos más largos, ser agrupados de a cuatro, entonces hablamos de tetadínamos. O puede ocurrir que las flores, en lugar de tener la misma cantidad de estambres que de cépalos o tépalos, o pétalos, sean diferentes, entonces en lugar de esas isostémonas, tienen una variación en cuanto a esta presencia. Bien, son distintas variantes, yo no les presento absolutamente todas, pero es alguno de los caracteres que se utilizan para clasificar en cuanto a la relación de estos estambres o del androceo respecto al resto de los vaticilos. En cuanto a tamaño, en cuanto a si están unidos o no, y en cuanto a su cantidad y relación con el resto de los vaticilos. Aquí tenemos cortes de este mismo estambre, con esa antera y ese filamento, aunque si hacemos un corte, como les comentaba, está formando por dos tecas, cada teca tiene sus sacos polínicos, o microsporangios, en cuanto a su interior se van a formar las microsporas. Si observamos en un corte transversal al microscopio, se ve esto, como les comento, si los sacos polínicos funcionados a través de este tejido conjuntivo, y en el interior se empiezan a formar las microsporas por meiosis. Recuerden que las microsporas, o grano de polen, ya comentábamos esto a partir de la clase anterior, en la hipnosperma, son meiosporas, es decir, son esporas que se forman a partir de una meiosis o reducción. Para el caso del otro vaticilo fértil, que está vinculado con la reproducción, que es el gineseo. El gineseo es aquel que está conformado, básicamente, como les comentaba recién, por carpelos, por un tipo de hoja, o megasporofilos, que son hojas modificadas, que se agrupan y se disponen de una manera particular, acá tienen un esquema, y acá se ve en un corte, donde se le sacaron algunos vaticilos para observar, que tiene esa parte más basal, más redondita, que constituye el ovario, una parte un poquito más alargada, que puede variar mucho, acá vamos a ver distintas morfologías, puede ser más o menos largo, que constituye en el estilo, y remata en una parte terminal que constituye el estigma, que está vinculado con que es el lugar donde se recepciona el grano de polen, o gametofito masculino, y a partir del cual después van a pasar los núcleos gaméticos hacia el interior del ovario, donde va a estar el óvulo con el gametofito femenino. Si ustedes van vinculando un poco esto que estamos charlando, tratemos de recordar en la clase anterior, en el ejemplo esperma, que donde el grano de polen llegaba directamente hacia la micrópila del óvulo. Aquí como el óvulo se encuentra en el interior de este ovario, y el grano de polen es mucho más grande que esta zona, el grano de polen se queda retenido en esta zona o en este estigma, que como verán aquí tiene una imagen de microscopía electrónica, puede ser muy variable en cuanto a su morfología, ser plumoso, ser más bien discoide, puede ser trífido, o puede ser muy ornamentado como esta imagen que vemos aquí. Aquí es donde se produce también una secreción vinculada a todo, y manejada por hormonas que sirven de atracción y adhesión al grano de polen hasta aquí, que en ese entonces cuando el grano de polen ya llega aquí, puede ser el astemo en presencia del gametofito masculino adulto. Bien. Como les comento aquí, el estigma, es decir, esta parte terminal de este gineseo, puede dividirse o clasificarse en secos o húmedos según cómo sea esta superficie que les comentaba a la madurez y cómo actúa como para hacer atrayente o atractivo hacia el grano de polen. Esto mismo en cuanto al desarrollo, les quiero comentar aquí en un esquema que entiendo que en el video teórico estará mucho más desarrollado, que explica de alguna manera cómo esa hoja modificada que constituye lo que es el carpelo se pliega, ustedes piensen una hoja que hace esto, se pliega, y al plegarse queda esta estructura como la que estuvimos analizando recién que denota o demarca una zona un poco más gordita que constituye el ovario y el estilo y el estigma. Sobre la margen de ese punto de unión de este carpelo en este caso el ser uno solo es una hoja que hizo esto, se dobló, se curvó y se dobló en el punto en donde se une esa hoja, ese punto es donde se disponen los óvulos, ¿bien? Recuerden que los óvulos en el grupo anterior que analizamos que fue el de las gimnospermas se disponían sobre unas hojas particulares en la axila que constituían por ejemplo en el caso del pino la escama ovulífera, en la axila estaba sentado directamente o apoyado el óvulo. Aquí el óvulo está entonces en el punto de unión y siempre va a estar en los puntos de unión de esas hojas o esos carpelos que constituyen ese gineseo. ¿Bien? Esto es muy importante que ustedes vayan registrando porque ahora vamos a analizar por ejemplo distintos tipos o formas de unión del óvulo respecto a este carpelos que constituyen lo que nosotros denominamos o conocemos como placentación porque a partir de esto su vez les va a permitir después caracterizar y clasificar en el práctico del gimnosperno. Perdón, de angiosperma en la parte de frutos. Nuevamente, utilizando los prefijos gamo o diali podemos hablar en el caso del gineseo por ejemplo de un ovario o un gineseo gamo carpelar donde tengo varios carpelos u hojas todas fusionadas entre sí o puede ocurrir que tenga los gineseos separados y entonces está en presencia de un gineseo diali carpelar en donde en este caso cada uno de estos gineseos está conformado por un único carpelo. En el caso del gamo carpelar puede ocurrir que tengamos más de un carpelo por supuesto de hecho va a tener más de un carpelo y esa fusión puede ser total o parcial y puede ver una variante también respecto a eso a cómo la zona de lo que es el estilo y básicamente el estigma puede estar totalmente libre parcialmente libre o fusionados con las variantes en cuanto a su terminación más plumoso seco húmedo que es lo que les comentaba recién. Otro tipo de clasificación que utilizamos tiene que ver con la posición de ese gineseo respecto al resto de los verticilos que componen la flor y entonces hablamos o utilizamos de la tecnología de ovario gineseo supero o ovario gineseo infero el supero es aquel como ven aquí en este esquema en el cual ustedes observan que el ovario de este gineseo se encuentra por encima del resto de los verticilos particularmente lo que tiene que ver con los sépalos los pétalos e incluso los propios escambres acá está inserto sobre un eje que está ensanchado que constituye el receptáculo y esto puede ser el pedúnculo o un pediceno bien en el caso de aquellas flores que desarrollan el gineseo ínfero como tienen aquí en el esquema es aquel que se encuentra por debajo de los restantes verticilos y particularmente está vinculado con gineseo en el cual el ovario de ese gineseo está inserto ¿sí? dentro de lo que era este receptáculo que se ensancha mucho más ese receptáculo rodea todo ese ovario y por encima ahí aparecen en el resto de los verticilos ¿bien? en el caso de aquellas plantas que tienen el gineseo ovario supero decimos que la flor es hipogina en el caso inverso cuando el gineseo ovario es ínfero la flor es épica ¿bien? ya sé que son muchísimos nombres que estoy mareando pero bueno voy tratando de ir lo más despacio posible este video obviamente lo tienen ustedes para ver las veces que sea necesaria y cualquier duda la estamos viendo en clase vinculado con las que les comentaba donde nosotros una de las teorías que explicaba justamente el desarrollo de ese gineseo con la modificación de hojas o carpelos ustedes aquí tienen esquematizado como una hoja es lo que yo les dije que esa hoja lo que hace es plegarse ¿bien? si era una hojita ponganle la unión de mis manos aquí es la nervadura media en la lámina o limbo hace esto y se pliega la unión de mis dedos que sería el punto de unión de ese ahojo o carpelo que es en donde se insertan como acá tienen esquematizado los óvulos cuando esto se pliega quedan protegidos ahí estos óvulos y que si yo hago un corte transversal de esto puedo observar distintas disposiciones de esos óvulos respecto a ese ovario o a los carpelos de allí que empecemos a clasificar esa inserción o disposición o unión de estos óvulos con los carpelos con lo que nosotros tenemos placentación o placenta que es la zona en donde se ubican los óvulos según la cantidad de óvulos y la disposición de estos respecto al ovario es el tipo de placentación entonces tenemos placentaciones de tipo marginal que es la única posible en el caso ejemplo que tengo aquí que es el de un único carpelo es decir de un ovario unicarpelar la placentación única posible es la marginal si tengo uno dos tres carpelos que se unen en la parte central esto sería un caso de ejemplo de un gineseo gamocarpelar tricarpelar y la placentación como ustedes observan es de tipo axilar puede ocurrir que tenga como en este caso también tres carpelos uno dos tres carpelos pero no se unen en la parte axilar es decir los carpelos no se están uniendo como en este caso varias hojas uniéndose hacia el centro sino que directamente su unión es esta punta con esta punta de este otro y ahí en ese lugar es donde se insertan los ovos ese tipo de placentación es la parietal o puede ocurrir una placentación de tipo central que es en torno a un eje carnoso que se pueda desarrollar aquí tienen un poco lo mismo que explicaba recién hay otra variante como por ejemplo la basal hay muchas más variantes que la que estoy pero son básicamente las mínimas que son importantes que ustedes registren porque esto después les permite cuando veamos el práctico de angiospermas que vamos a desarrollar frutos y la clasificación de los frutos podemos clasificar justamente cómo se insertan por ejemplo las semillas en el fruto inferir de qué tipo de flor se originó respecto a que cuando veamos en un fruto en un coro transversal la disposición de las semillas en ese fruto su disposición está muy vinculada con obviamente cómo estaba el óvulo o sea cómo estaba unido o cómo era esa placentación en esa flor y de esa manera puedo saber o caracterizar el tipo de fruto bien entonces la placentación es la disposición la unión de los óvulos a los carpelos si tengo un único carpelo la placentación única posible es la marginal y van variando las placentaciones si tengo más de un carpelo y a su vez cómo están fusionados los carpelos entre sí siempre lo importante que ustedes recuerden que es en el punto donde se unen los carpelos es donde siempre van a tener dispuestos los óvulos y eso es lo que le permite caracterizar como que por ejemplo este es un carpelo y este es otro perdón este es otro y entre este y este en el punto de unión es donde tengo a los óvulos unidos o placentados aquí en este tengo este es un carpelo y aquí cuando se une es donde tengo a los óvulos siempre el puntito de la zona opuesta que ustedes están viendo aquí o que ven acá o que ven acá sería o está ejemplificando lo que es la nervadura media ustedes registren o recuerden que lo que estamos manifestando aquí es respecto a una teoría en cuanto a que el desarrollo de este ovario conforme finalmente se gineseo tiene que ver con una diferenciación de una hoja que es un carpelo que se pliega y que en cuyo pliego o punto de unión se disponen o se insertan los óvulos ¿bien? Finalmente una vez que hemos caracterizado esto llegamos obviamente al ciclo de vida el ciclo de vida como les comenté desde el primer práctico que iniciamos con Briofitas que va a todo este bloque que estamos dentro del reino plantae es un ciclo digenético aplodiplóntico heteromórfico y heterosporado heteromórfico porque tanto las generaciones esporofíticas como gametofíticas son exactamente diferentes entre sí en mi ufología es heterosporado que yo les dije registra en este término ya desde los helechos heterosporados lo que vimos en la práctica de gimnospermas y ahora es decir hay un desarrollo de dos tipos de osporas de microsporas y megasporas que a su vez germinan y desarrollan por sus exclusivas mitosis hacia su interior a los gametofitos es decir aparece nuevamente la terminología que utilizamos también en la clase pasada y en el caso de los helechos heterosporado con que el gametofito o los gametofitos son unisexuales y se desarrollan hacia el interior de la pared de la espora que lo da origen en el caso de la microspora va a originar el gametofito masculino y la megaspora al gametofito femenino la otra terminología que les dije recuerden que aquí les remarco tiene que ver con algo que ya también introdujimos la clase anterior que tiene que ver con que hay un tipo de fecundación ovámica particular que se desarrolla ya a partir de los grupos más evolucionados dentro de las fibrospermas y en todas las angios que es el de la sífonovamia es decir no hay gametas masculinas plageladas ni móviles sino que hay núcleos gaméticos que se trasladan a través de un tubo polínico hacia el interior del óvulo para poder realizar la fecundación la otra particularidad que ocurre en este grupo es que se desarrolla la semilla como también ocurría en las gimnospermas pero que en este caso está protegida en el interior de una nueva estructura que aparece aquí en este grupo que es el fruto y que ese fruto está vinculado con la presencia nada más ni nada menos que de este gineseo bien con esta estructura nueva que aparece en las angiospermas y que no veíamos en las gimnospermas entonces haciendo un poco un repaso de lo que es el ciclo ahora dentro de una angiosperma vemos a la flor que yo como acabamos de describir es un conjunto de verticilos que se disponen sobre un eje abreviado que puede ser un pedicelo o pedúnculo a veces no lo tienen entonces es una flor cecil bien esta flor tiene una serie de verticilos dijimos estériles que existen como protección o de reclamo o de atracción que están protegiendo o no dependiendo si es una flor completa o incompleta a las estructuras reproductivas que están en hojas modificadas constituyendo estambres y gineseo entonces la flor por algo que yo les comentaba y les dije la semana anterior no es ni más ni menos que un esporangióforo es decir es una estructura que está aportando los esporangios y en definitiva podríamos vincularlo perfectamente con un tipo de estrobio es decir un eje sobre el cual se disponen hojas modificadas que llevan las estructuras reproductivas todo esto es la generación esporofítica es parte de la generación esporofítica la generación esporofítica obviamente es todo el árbol con todo su cormo con su raíz su tallo y su hoja con sus características según sea ángel monocotiledonia o dicotiledonia y particularmente en el caso de la flor que sería por supuesto parte de esa generación esporofítica 2N vamos a ir analizando cómo se desarrolla el ciclo en el caso de los estambres como decíamos que estaba conformado por el estilamento y la antera en las anteras tenía los acopolínicos el cuyo interior por meiosis como lo ven aquí va a formar el grano de polen o microspora este grano de polen o microspora ya es N por sucesivas mitosis que empieza a dividirse a germinar y hacia el interior solamente me queda de lo que era la microspora la pared hacia el interior se desarrolla el gametofito masculino o micro gametofito que es N por supuesto este micro gametofito está constituido por dos células una de ellas es la que se va a dividir mitóticamente para formar los núcleos gaméticos o espermáticos y la otra es la célula del tubo la que se va a imaginar constituyendo el tubo polen todo esto se puede desplazar por distintas maneras con distintos elementos que puede ser el viento o mayoritariamente en el caso justamente de las angiospermas esto lo vamos a ver en la clase que viene por por ejemplo alguna gente polinizante como algún animal también puede ocurrir que se dé por el agua el agua y el viento pueden actuar como agentes polinizantes en el caso particular mayoritariamente en el caso de las angiospermas que desarrollan esta estructura novedosa como la flor con todos estos verticilos tan llamativos intervienen y muchísimos animales y eso lo vamos a ver en la clase que viene entonces se formó dentro de esta mantera en los acos polínicos por meiosis la microspora o granito de polen que por mitosis se divide y germina hacia el interior por eso el gameto quitondospórico que constituye esta etapa lo que se denomina la microgametogénesis aquí era la microesporogénesis hasta la formación de la microspora ese microgametofito estaba conformado por estas dos células una que se va a dividir formando los núcleos gaméticos o espermáticos y la otra la que va a formar el tubo polínico bien por otro lado dentro de este otro verticilo fértil que es el gineseo en el interior de estas hojas carpelares que constituyen este ovario disponiéndose de alguna manera en particular en lo que se denomina la placenta están los ovos bien estos óvulos tienen las mismas características inicialmente que las que vimos en la clase pasada es decir está recubierto como aquí lo ven por un tegumento que en el caso en realidad de las angiospermas son dos y las angiospermas son como aquí ven tienen dos bitegumentadas que tampoco están todas completas es decir deja una zona abierta que es la micrópila y en la parte central tenemos al nucelo que era el megasporán todo esto tiene prohidia 2N dentro de este megasporán que está la célula madre de la megaspora en donde se da la meiosis y por meiosis se forma la megaspora bien esta megaspora quedan perdón cuatro megasporas tres colapsan o desaparecen y queda una funcional esa megaspora funcional es la que se divide por sucesiva mitotis y germina internamente o sea hacia el interior aquí tengo la pared de la megaspora y hacia adentro termina formando la megagametogénesis es decir va a desarrollar el gametofito femenino ahora el gametofito femenino de las angiospermas es muy particular el gametofito femenino de las angiospermas tiene una denominación justamente por su particularidad y por la cantidad de células que los componen que es el de saco embrionario este megagametofito o gametofito femenino o saco embrionario está constituido por tres células que se disponen opuestas a la zona micropilar que son las antípodas dos núcleos centrales que están en el centro como su nombre lo dice y tres células que están hacia la zona de la micrópila en la zona central está la gameta femenina u ovocélula y hacia ambos lados de esa gameta hay dos células que se llaman sinergia bien todo eso todo ese conjunto de células constituye el gametofito femenino entonces este grano de polen llega hasta esta zona del gineseo que era el estigma no llega a la micrópila directamente como ocurría en el caso de las gimnospermas porque aquí está este óvulo adentro de toda esta estructura entonces el grano de polen llega disperso lo vamos a ver por un animal por viento esto lo vamos a analizar la clase que viene hasta esta zona que es el estigma allí que está atraído obviamente por una sustancia que se genera a partir de hormonas allí empiezan entonces a la célula del tubo a formar el tubo polínico que ustedes están viendo aquí va atravesando baja por todo ese estilo y llega hacia donde está el óvulo ¿bien? por ese tubo polínico bajan los núcleos gaméticos y acá ocurre otra cosa particular que aquí no la marqué pero es muy importante que es lo que nosotros conocemos como doble fecundación ¿por qué decimos doble fecundación? porque uno los núcleos gaméticos obviamente se va a fecundar con la ovocélula gameta femenina producto de esto va a obtener un cigoto 2N y el otro núcleo gamético que viene viajando se va a unir con los dos núcleos centrales no se fusiona se une y forma un tejido que se llama tejido endospérmico o 3N ¿bien? aquí vamos a resumirlo entonces de esta manera aquí tenemos a los gometofitos endospóricos aquí por fuera la pared de la microspora o grano de polen el cuyo interior se forma el gameto por germinación y hacia adentro y por mitosis se forma el gametofito o micro gametofito masculino está formado dijimos por dos células una célula generativa y una denominada de el tubo polino ¿bien? aquí lo que queríamos marcar es que esta pared de la espora no está toda continua sino que tiene poros y tiene varias capas una capa más externa más interna se llama exina e intina y que tienen ornamentaciones muy particulares que ya lo hablamos también en la clase pasada y que constituyen caracteres diagnósticos o sea su ornamentación su grosor la cantidad de poros o como tenga esa exina o intina permite diferenciar especies ¿bien? son caracteres diagnósticos en el caso del gametofito femenino o megagametofito o saco embrionario todo esto que está mirando acá es N está cubierto o esto más externo por la pared de la megaspora constituida dijimos por si acá tuviésemos los tegumentos del óvulo y hacia esta zona la micrópila dijimos hacia la zona micropilar tres células la más central o céntrica que es la gameta femenina o bucélula rodeada por dos sinérgicas que de alguna manera ayudan cuando ingresan los por aquí los núcleos gametos dos núcleos centrales y opuestos a la zona micropilar tres células que se llaman antípodas bien entonces aquí tenemos presente el grano de polen o gametofito masculino o microgametofito y el gametofito femenino o megagametofito o saco embrionario todos rodeados ambos por las paredes de sus esporas esta de la megafora y esta de la micro bien entonces esto es lo importante que el microgametofito o gametofito masculino o ganopole en el adulto está constituido en el caso de las angiofermas por dos células y el gametofito femenino se denomina saco embrionario y está constituido por ocho células es muy importante que reconozcan o registren estos conceptos ¿cómo se da el proceso de fecundación? aquí muy esquemáticamente tienen un corte entonces en un estambre cuando en estos sacos polínicos por medio de que se formaron las microesporas o granito de polen este granito de polen se traslada por viento por un animal por el agua eso lo vamos a ver hasta la zona del estigma de este gineseo recuerden que estaba conformado por carpelos fusionados constituyendo una parte terminal receptora de los granitos que es el estigma una parte más alargada que es el estilo y remata en una parte más redonda en cuyo interior tengo inserto o enganchado en una placenta a los óvulos que era el ovario ¿bien? estigma, estilo y ovario lo que constituye el gineseo o el verticilo fértil en cuyo interior se va a desarrollar la megafora y después el gametofito femenino y después aquí adentro producto de la fecundación se van a formar las femis si esto mismo lo vemos de esta manera aquí ustedes ven cómo empieza desde el estigma a bajar el tubo polínico a través de esa evaginación de la célula del tubo por donde viajan los núcleos gaméticos o gametos masculinos que ingresan acá tengo adentro lo que es el óvulo a la este recuerdo pero el tegumento a través de la micrópila y se une a la acá está mal no es óvulo sino que se une aquí a la ovocélula para producto de esto generar el cigoto y darse la fecundación pero aquí forma más resumida vamos viendo cómo se va dando esto viene el tubo polínico con ese tubo polínico otra vez el tubo polínico vienen los núcleos gaméticos llegan hasta la zona en donde está desarrollado el gametofito femenino saco embrionario rodeado por los dos tegumentos lo que era el óvulo ingresan a través de esta zona micropilar los núcleos gaméticos uno se fusiona con la central que es la ovocélula que está puesta como huevo que es la ovocélula gameta femenina y la otra se fusiona con las dos centrales bien esto mismo ustedes lo ven aquí un núcleo se fusiona con las dos centrales y la otra que se fecundó sí con la ameta masculina con la femenina produce o genera el siboto 2N la unión de este otro núcleo gamético con estos dos núcleos centrales forman un tejido 3N que se llama endosperma de allí que nosotros digamos que en las angiospermas se da una doble fecundación bien una para la formación del cigoto y a posterior de esto con sucesivas mitosis el desarrollo de un embrión este embrión que sigue desarrollándose aquí dentro de lo que era este gametofito se empieza a nutrir a expensas de este tejido 3N o endosperma y está rodeado sí por este tegumento o este doble tegumento de lo que era el óvulo en cuyo anterior estaba el gametofito bien recuerden que todo esto se produjo acá que está rodeado por los tegumentos de este óvulo que a su vez está aquí guardadito dentro de este ovario entonces en ese momento en donde ya ese cigoto empezó a desarrollar un embrión por sucesivas mitosis que al principio se empieza a nutrir extensas de este tejido 3N formado por esta unión de uno de los núcleos con los dos centrales rodeado protegido por esta testa seminal que proviene del tegumento de este óvulo en donde ya aquí tengo semilla al mismo momento en el que se está formando y dando todo este proceso toda esta parte externa e incluso puede que intervenan algunos otros verticilos se va transformando en el fruto es decir una vez que se ha hecho este proceso de doble fecundación y obtengo se desarrolla o aparece lo que es la semilla esta semilla está contenida dentro de lo que es el ovario maduro y desarrollado y transformado en un fruto bien más de esto vamos a desarrollar en las siguientes prácticas por eso es que nosotros decimos que las semillas en las angiospermas están protegidas en frutos ese fruto viene de la transformación de estos verticilos que están reteniendo o conteniendo o protegiendo a las semillas bien también también en esta práctica vamos a hablar de lo que nosotros generamos inflorescencia y las inflorescencias son sistemas de ramificaciones que producen flores generalmente son flores pequeñas que los efectos de poder ser más atractivos se reúnen o se unen o se organizan de maneras particulares que son las que vamos a realizar nosotros y que constituyen lo que nosotros denominamos inflorescente bien vamos a hacer una clasificación muy rápida que tiene que ver con básicamente dos grandes grupos de inflorescencia las racimosas y las timo inicialmente aquí en este gráfico yo le quería presentar cuáles son las partes que componen una inflorescencia básicamente un un pedúnculo que remata en brácteas u opas modificadas a partir del cual empiezan a disponerse sobre pedicelos o no porque pueden ser flores directamente sentadas sobre un raquis las distintas flores bien entonces una inflorescencia tiene un pedúnculo puede tener pedicelos o no un raquis sobre el cual se dispone ese pedicelo o directamente se sientan las flores que tienen en el la fase inicial para diferenciar el pedúnculo del raquis brácteas u opas modificadas el resto se denomina raquis esto que lleva o porta a cada una de las flores es el pedicelo que nuevamente les digo puede faltar y en ese caso hablamos de flores sésiles y por supuesto las flores clasificamos dos tipos dos grupos que tienen que ver con básicamente una cosa muy rápida que les puedo comentar con por ejemplo el tipo de ramificación del que provienen si rematan o no rematan en una flor terminal si su eje tiene un crecimiento indefinido o definido y eso está vinculado con que remate uno en una flor y cuál es lo que nosotros decimos la marcha de exploración es decir de dónde hacia dónde se van abriendo o desarrollando o madurando las flores en el caso de las racimosas en un eje como este la marcha de exploración es de abajo hacia arriba es decir de tipo acrópico si se dispone en un eje como este o como este partiendo todo un mismo punto la marcha de exploración es de afuera hacia adentro es decir centrípeta en el caso de las simosas la marcha de exploración es totalmente invertida perdón si tenemos una disposición de este tipo como en este eje o este eje la primera que florece o madura es la en la flor en la que terminó y de ahí hacia afuera o centrífuga o si lo tenemos en un eje en este sentido la marcha de exploración es de arriba hacia abajo o lo que nosotros conocemos como basípeta aquí tienen esquemas debajo con un ejemplo de cada una las racimosas básicamente son infresencias de tipo indefinidas abiertas porque decimos que el eje tiene un crecimiento indefinido no remata ni termina en una flor con desarrollo o acrópeto o centrípeto según estemos con las flores en este sentido o en este sentido es decir crecen o se van desarrollando o corriendo de abajo hacia arriba eso es un concepto acrópeto o de afuera hacia adentro y ese es el concepto de centrípeto se caracteriza básicamente por presentar o por venir de una ramificación de tipo monopodial y tenemos distintos tipos racimos espigas espiguillas espádices corimbos zumbelas y eso tiene que ver con lo que ustedes están viendo en los esquemas aquí por ejemplo en tu racimo hay una espiga básicamente la gran diferencia es que la flor en la espiga está sentada directamente sobre el raquis mientras que en el racimo son peliceladas las espigillas ahora vamos a analizarlas tienen una particularidad en cuanto a cómo se disponen el eje suele ser bastante o el raquis está bastante articulado el caso del espadice que es el ejemplo por ejemplo de la cala tiene una bractia o hoja modificada que sirve de atracción que es la espiga espata sobre el cual después se está protegiendo en realidad a las flores las masculinas de un lugar hacia un lado y las femeninas hacia otro constituyendo lo que es el espadice corimbo que a diferencia de una umbela todas las flores llegan a una misma altura pero nacen a distintas alturas las umbelas salen todas de un mismo punto en común mientras que en el corimbo van saliendo de distintos puntos son flores peliceladas en los dos ejemplos en los dos ejemplos llegan más o menos a la misma altura pero se van desarrollando de distinta manera bien y aquí tenemos los ejemplos con un poco de detalle respecto a esto el eje con el raquis las brácteas protegiendo a cada flor con su pelicelo como un racimo este es el caso de una espiga donde las flores están sentadas el ejemplo de un espadice que son ejemplos de flores sensiles dispuestas sobre un eje o receptáculo carnoso y protegidas por una gran bráctea modificada que es la espata la umbela que es este caso en donde las flores salen todos en un mismo punto son peliceladas y llegan a un mismo punto a diferencia del corimbo cuyas flores son también peliceladas llegan a una misma altura pero los pelicelos tienen distintas longitudes el caso del amento bien que es aquel en donde sería un ejemplo de una espiga pero invertida en donde el raquis es péndulo y directamente son flores que le decimos desnudas es decir le faltan varios de los la espigilla que es una infrescencia característica típica de las gramíneas la familia de las coaces pueden ser flores peliceladas o sésiles que por lo general están recubiertas o protegidas por un gran grupo de brácteas una más grande y otras más chicas que a su vez pueden estar rodeando a las flores constituyendo lo que nosotros denominamos en esas brácteas las glumas o glumelas que cada una tiene una denominación que las vamos a analizar en la práctica otra infrescencia muy particular racimosa es la del capítulo que es característica de todas las asteraces aquí tenemos en un corte un ejemplo en donde lo que a ustedes les pareciera que son pétalos en realidad las más externas son flores por lo general estériles que actúan como de atracción y en tanto que las flores fértiles se disponen en la zona más central y entonces diferenciamos dos tipos de flores más externas que tienen ese aspecto como de pétalos que es a la que nosotros tenemos flores liguladas con esto que es la ligula y podemos observar particularmente la flor aquí en donde sobresale el gineseo del gineseo está saliendo el estigma y aquí tenemos todo fusionado y más internamente tenemos flores de tipo tubulosas o tubulares en donde tenemos fusionados los verticilos lo mismo tanto los pétalos como los filamentos y la santera de los estambres y sobresalen aquí el estigma del ovario aquí tienen en un esquema la característica de este tipo de fluorescencia que se dispone sobre un receptáculo carnoso ensanchado y también puede tener brácteas más externamente que protegen a todo el conjunto de flores que constituyen el involucro aquí está el ejemplo de una espiguilla donde le decía que está compuesta por una serie de brácteas que se llaman glumas y a su vez las flores que pueden ser o no pediceladas protegidas por otro conjunto de brácteas unas más cortas y unas más largas se llaman gluma palia y lema y aquí se ve perfectamente el estigma plumoso característico del grupo de las gramíneas que les sirven por ejemplo para que cuando hay una polinización por viento a través de esa zona del estigma plumoso se pueda quedar ahí adherido el grano de pola aquí tiene el ejemplo de las cimosas como les decía las cimosas son fluorescencia de tipo más definidas cerradas porque siempre rematan en una flor y con un desarrollo o marcha de floración de tipo vasípeta si la tenemos en un eje de este tipo es decir la primera que florece es la más externa y de ahí empiezan a florecer hacia abajo o si estamos dispuestas de esta manera en forma centrífuga es decir florece desde el centro hacia afuera y tenemos ejemplos muy particulares como el caso de los monocasios gicasios o pleocasios aquí dos ejemplos de monocasios como el de que denominamos cima helicoide o cima escorpioide o el caso de este dicacio donde ustedes aquí ven las flores centrales ya están maduras y están florecidas las dos de los costados este es el ejemplo típico de una cima helicoide estos son ejemplos estas dos imágenes de una cima escorpioide o aquí por ejemplo el ejemplo de un pleocasio o del malbón o el geranio en donde ustedes ven que están todas las flores más de aquí centrales abiertas y en pimpollitos las más externas las más de afuera o un caso particular de inflorescencia tipo simosa que es el sicono que ustedes cuando veamos frutos van a ver que tiene la misma denominación la frutescencia del tipo de inflorescencia es decir en el caso particular y característico del higo que tiene sobre un receptáculo muy carnoso dispuesto flores unisexuales es decir por lo general hacia la zona hacia un extremo las flores masculinas y más hacia el centro las flores femeninas ahí las ven en el microscopio y aquí el fruto está abierto para que se vean cómo se disponen las flores en su interior bien espero que no les haya sido demasiado difícil sé que hay muchísima terminología nueva pero bueno la idea de este video era un poco acompañarlos para el desarrollo de la práctica y como siempre cualquier duda en el caso de los que nos podamos ver en las instancias sincrónicas nos vamos trabajando y si no bajo las vías que tenemos de comunicación entre todos así que los espero en el próximo práctico con el próximo práctico de los que nos podamos ver en las instancias